Que nos va a cantar una canción que se llama, ¿cómo se llama? Cuando el amor se acaba Cuando el amor se acaba ¡Esta no voy! Cuando la chica enamorada de tus caricias Voy a botarles un motor Buscando sin saber ¿Con quién vas a acceder? Me recibo a pensar Que con otra tú estás jugando Y voy Preparando cicatrices del corazón que hoy Se libera de tu control Y no puedo creer No quiero comprender Nada sobre esta situación Más no puedo seguir Dependiendo de tu calor El amor se acabó Amor se ha perdido Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy Ya tu voz se desvaneció Ya no busco calor El detalle murió Y me niego a pensar Que a tu lado yo brillaré Y voy Preparando cicatrices del corazón que hoy Se libera de tu control Y no puedo creer No quiero comprender Nada sobre esta situación Más no puedo seguir Más no puedo seguir Dependiendo de tu calor El amor se acabó La pasión del vivo Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy Ya tu voz se desvaneció Y no puedo seguir Y no puedo seguir así Necesito más de ti Y no puedo seguir No quiero comprender Nada sobre esta situación Más no puedo seguir Más no puedo seguir Nada sobre esta situación Adiós